Es que recasco de Torche Agatí, muchas gracias por venir una tarde de viernes a las 6 de la tarde a juntarnos, a hablar, a escuchar, a compartir nuestras experiencias, nuestros jaleos mentales. Es un placer, como ha dicho Mary antes, poder estar otro año más aquí, abordando temas que tenemos pendientes del año pasado. Bueno, este año van a ser dos días, el año pasado fueron tres y en esos dos días vamos a abordar dos temas que, como os digo, del año pasado se nos quedaron ahí un poco pendientes y que nos parecía interesante incidir un poquito más. Hoy hablaremos sobre, bueno, el título es Escuchando a Hijes Criales en Familias Viboyo y para eso tenemos a Sua Fenol, a Roy Galán, hoy aquí para hablar en directo y otras dos intervenciones que van a ser grabadas, que han sido grabadas y que las vamos a poner, de Coco Diner y de Irati Naredo. Vale, la semana que viene tendremos otro encuentro que tratará sobre preguntas feministas queer para una reorganización de la reproducción y los cuidados. Eso ya lo dejamos para el viernes que viene, indagando un poquito en el tema que nos toca hoy. Contaros un poco de dónde viene, ¿no? De que también estas jornadas nacen de un grupo que nos empezamos a juntar en 2020, de Madres Viboyo, que empezamos a darle vueltas, que queríamos tener una red, que queríamos tener otras personas referentes con quienes compartir. Y, bueno, se crearon las jornadas del año pasado y ha seguido todo esto y estamos aquí. Y una de las cosas que veíamos era, en esa falta de referentes, ¿no? Pues, claro, familias vivos que han existido siempre, pero no han sido visibles, ¿no? Y no han sido habladas, no han sido politizadas, no han sido organizadas y, por lo tanto, nos faltan esas personas referentes que se hayan criado en este tipo, en este modelo de familias. Y, pues, las personas que nos estamos empezando en todo esto, pues, nos surgen dudas, nos... incertidumbres, jaleos que se nos mete por los cuestionamientos también externos, ¿no? Y que nos quedan ahí como ecos. Y, bueno, pues, un poco para darle vueltas a esto, queríamos el día de hoy y tenemos a estas cuatro invitadas estupendas. Os cuento que les hemos lanzado unas preguntas que os voy a contar así un poquito por encima, pero que el guión no tiene por qué ser este y que es libre y que cada quien nos va a hablar desde lo que les atraviesa, desde lo que le apetece en el momento compartir ahora con este grupo que estamos aquí, ¿vale? Las preguntas han sido un poco, pues, por situar, pues... ¡Ay! Me estoy sudando, ¿verdad? Vale, genial, genial. Pues, ¿cómo ha sido su experiencia de criarse en una familia no hetero? ¿Cuándo se dieron cuenta de que su familia no entraba dentro de esos parámetros normales, no tradicionales, que nos han dicho que es una familia? ¿Qué ha significado el hecho de criarse con una, dos, tres madres en una familia heterodisidente? Bueno, más allá de cuándo se ha politizado toda esta experiencia vivida, ¿no? También, ¿cómo se vivía antes de politizarse, antes de darse cuenta? Luego, pues, si consideran que los peques que nacen en estas familias son parte ya, de por sí, de la comunidad LGTBIQ o no. Esto es un debate que está por ahí en el aire ahora mismo. Y luego les pedíamos también, si les apetecía, pues, decirnos algo a estas familias que estamos ahora mismo empezando con la crianza dentro de Familias Viboyo, pues, a ver si tenían algún consejito, alguna cosita que decirnos. Y ya, me callo, voy a empezar solamente a presentar aquí a las compañeras que nos van a contar su experiencia y empezamos con SUA. SUA se define como feminista y bollera por tradición familiar, activista LGTBIQ por necesidad, madre bollera por elección y luego es psicóloga de formación, de profesión, psicoterapeuta, formadora y consultora desde una perspectiva transfeminista, antirracista y de derechos humanos. SUA, es que ricasco y te dejo estos 15 minutitos más o menos, 15-20 minutitos para que nos cuentes todo lo que nos quieras contar. Bueno, encantada. Buenas tardes. Bueno, lo primero que comentaba ahora, unos minutos antes de empezar, es que, bueno, cuando me he puesto a pensar sobre qué iba a contar, aparecen también, bueno, ciertos temores de qué contar y cómo contar, por los propios relatos que existen dentro de la familia, ¿no? Y quién va a escuchar, o sea, no tanto porque lo vayan a escuchar, sino cómo se sentirían si escucharan lo que yo voy a decir, porque pienso que hay muchas cosas que no están compartidas dentro de la familia, ¿no? Que son reflexiones personales o compartidas en grupos de colegas, ¿no? No hacia adentro, sobre todo con algunas de las partes. Entonces, bueno, pues desde ahí también ya es una señal, ¿no? Ya viene diciendo que, bueno, pues que hay cosas ahí. Yo pensé, no, no, esto lo hablo antes de hacer las formas, pero evidentemente no había pasado hasta ahora, no había pasado. Entonces, bueno, así tirando del hilo de las preguntas que nos proponía Udana, ¿no? Yo pensaba que mi experiencia, la verdad, es que ha sido como, por un lado, muy normal, y como muy poco consciente durante mucho tiempo, a la vez que muy diferente a la semana. Y esta diferencia a veces se sienta como algo positivo y otras no tanto, ¿no? Que mi familia no era convencional, era evidente, pero no solo porque la salud de la sacada fue la misma. Entonces, esta palabra, esta pregunta de cuándo te diste que tu familia cuenta de que tu familia no era normal, es como, bueno, yo solo sabía como... Quiero decir, yo no sé, nací en un caserío, mis padres eran chiquis y ceramistas que vivían en un pueblo sin luz ni agua corriente, cuando mis padres se separaron, mi madre empezó una relación con más mujer, yo vivía en un pueblo súper chiquito, era la única niña, era la única del colegio que me iba a reaccionar, era, no, siempre era muy, muy diferente, pero no era diferente porque viviera con los mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí partimos de que mi familia no se denominaba a sí misma, a mí no me lo contaron así, creo que entre ellas tampoco se lo contaban así, como una familia de los hermanos, ¿no? Yo creo que mi madre lo vivía como... Ella se vivía a sí misma como una madre separada con una pareja mujer, ¿no? Creo que desde un lugar en el que no le daba una importancia, no politizaba el hecho de estar teniendo una relación con el mundo. Más bien, es algo que le sobrevino en la vida, normalizó y naturalizó, desde algo que, bueno, pues como que nunca se planteaba si está bien o mal, o si... de manera así como muy consciente, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que no haya sido algo mostrado y algo explícito, pues siempre te deja esta cosa, bueno, de los silencios, de lo que no tiene nombre, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que vivía con una pareja de mujeres cuando se separaron. Yo tenía unos 10 años y entonces me contaron que se iban a separar y yo dije, ¡ah! Que erais pareja, claro. Que parece como muy obvio y muy absurdo, pero no había tenido nombre. Y sin embargo era evidente que éramos una familia y yo lo vivía como tal y en ningún momento había el nombre de eso, ¿no? Pero bueno, yo a mi madre ni siquiera la llamaba mamá, porque siempre la he llamado por su nombre, entonces eran Isaytiti, 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 ¿no? Entonces, ni siquiera yo me daba cuenta, no era mamá Isaytiti, ¿no? No estaban esos marcadores que te podían hacer sentir diferente. Entonces, no sé, pues yo era diferente porque no llamaba mamá a mi madre y a mí eso me parecía fatal, pero eso era lo raro para mí, no lo otro, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, como luego cuando yo me doy cuenta de esto, tampoco recuerdo vivirlo como mal, pero tampoco como especialmente bien, ¿no? Simplemente más bien como el desconcierto de que no hubiera habido palabras, ¿no? Y como se perpetúa el silencio, aunque sea desde la normalización, aunque no sea desde yo avergonzarme, bueno, pues como no hay palabras que poner, tampoco lo puedes contar. Entonces, tú lo puedes igual con 10, 11, 12 años. Entonces, es algo que tampoco sabes transmitir, ¿no? Ahí en un momento dado, pues mi madre luego empezó a tener otras parejas y yo ya ahí iba como entendiendo, pero siempre era algo como separado de mí. O sea, como si fuera la relación de mi madre con sus parejas. Y no se establecía qué tipo de vínculos tenía que tener. Aunque, evidentemente, con Ciki, con la que yo había vivido como 8 o 9 años, la relación se mantuvo y, bueno, yo ahora pensaba, ¿no? Que no sé si fue mi madre, pero desde luego es la abuela de mi hijo, ¿no? O sea, que eso sí que está muy claro. Y que seguimos siendo un núcleo familiar, también con la pareja de Ciki, bueno, ese es como mi núcleo, ¿no? Y esto está ahí y es una familia no normalizual y es una familia, pues no muy definida, tampoco. Pero no por eso menos familia, ¿no? O sea, muy basada también en el concepto de los vínculos no sanguíneos, que yo también he vivido mucho desde que tenía, ¿no? O sea, como que yo pensaba, yo vivíamos en un pueblo muy lejos de todo el entorno familiar, familia, por así decir, y había todo el grupo feminista y de colegas de mi madre y de Ciki, eran como mi familia extensa, ¿no? Entonces cuando preguntáis como qué he aportado, ¿no? Y qué ha significado crecer en una familia así, o sea, a mí me venía, yo me acuerdo de estar en la plaza del pueblo jugando al balón quemado con toda esa panda de locas y yo vivirlo como algo súper divertido y con mucho orgullo, ¿verdad? Luego de más mayor me contaron que había una señora muy señoreada en el pueblo que decía que eran una fiesta de los ciudadanos, ¿no? Pero yo esto, la verdad, es que no me llegaba por ningún lado y ni siquiera recuerdo como, es curioso, ¿no? Porque ni siquiera recuerdo como la palabra lesbiana como algo muy presente, hasta muy mayor, ¿no? Esto en el momento en el que cae y que también todas esas amigas que venían de los ciudadanos a mi casa eran pareja. Pero de eso me di cuenta cuando entendí que mi madre era en pareja. Y bueno, tiene una parte muy bonita, ¿no? Para mí. Y luego tiene esta parte cuando tomas conciencia y empiezas a politizarlo. Bueno, pues de pensar qué ha pasado ahí, ¿no? Cuáles han sido las dificultades o cómo se ha vivido. Y yo ahí creo que también probablemente haya habido una diferencia muy diferente. La de mi madre que la de mi pareja que igual ha sido una persona más colimitada, con más conciencia en ese sentido. pero con quien no he hablado, ¿no? Y con quien yo tenía una relación también con su familia, ¿no? Pero era como mi abuela, pero no era mi abuela. Era como mi tía, pero no era mi tía. Y eso no se nombraba tampoco. Y eso ha generado pues relaciones a veces también enrarecidas o frágiles en cierto sentido, ¿no? Que por un lado han estado muy presentes, pero que cuando se ha disuelto la relación de pareja, por ejemplo, pues se han puesto en duda de pronto. ¿No? Yo de pronto perdí, temporalmente perdí este lugar y como ese lugar de nieta lo perdí para siempre ya. Y no se recuperó, ¿no? Y para mí eso tiene que ver con no estar amarrado, ¿no? Bueno, en una familia en la que efectivamente comentábamos antes también son amigas. Ni siquiera se nombra como parejas, ¿no? Sin embargo, en mi familia, en la familia de mi madre he estado como, bueno, pues totalmente aceptado, pero eso, como en esa sensación de que tan aceptado, tan aceptado que no se nombra, ¿no? Entonces, a veces es como esa falsa normalización desde un lugar como de la naturalización que no termino de ubicar como algo especialmente bueno, pues eso, como jano del todo, ¿no? Como el miedo, ¿no? Que pasa un poco por, vamos a aceptar a lo extraño. Pero bueno, para mí ha sido, o sea, cuando yo lo pienso desde ahora, ha sido como una oportunidad de libertad enorme, de posibilidades, de inversión, a la vez que esta parte de silencio interformar un poco, ¿no? Extraña, en la que todavía da coletazo, ¿no? Hay una parte de performance extraña por ahí, que se mantiene incluso dentro del núcleo en el que no está definido si yo siento que Chiqui ha sido o es mi madre o no, si ella siente que yo soy mi hija o no, igual como cosas nombradas a través de terceras personas, ¿no? De tanto, no sé, el marido de la hermana de Chiqui que dice, no, porque es tu madre reputativa y hace un chiste y todo el mundo se queda así como, ajá, ¿no? Esa es extraña, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera el silencio impuesto para sí que da la sensación de que contar no está bien, ¿no? O que, o más bien como que no debía ser público, ¿no? Pero bueno, pues luego llega un momento de politización en el que yo también decido preguntar y poner cosas sobre la mesa o que todavía tienen muchas pendientes, ¿no? Y para mí ha significado pues mucha fuerza, mucha identificación, mucha, ¿no? Orgullo también y bueno, pues en parte esos referentes que muchas veces no tenemos sobre cómo ser una familia bollera o vivorio, ¿no? Entonces, bueno, con esta pregunta de si las peques que nacen en una familia ya forman parte o no de la comunidad, la verdad es que no he leído nada de los debates que se estén teniendo, pues tengo un poco de tiempo ahora, pero bueno, yo entiendo que hay una parte de sujeto pasivo en el que lo vas a hacer y lo eres porque te cruza, ¿no? Puedes luego de mayor decidir no hacerlo como sujeto activo, tú puedes identificarte o no como eso, ¿no? Pero bueno, quiero decir, es como una persona racializada o una persona con diversidad funcional que puede tener conciencia o no de discriminación y sentirse parte o no de la comunidad, pero hay una parte no sé, estructural a la que creo que no puedes renunciar a quien quieras, ¿no? Y bueno, y por cerrar, ¿no? Con esta última pregunta de qué decir a las familias que estamos ahora en la crianza, hago un ejercicio decírmelo a mí misma también, ¿no? Bueno, así como dos ideas cortas, por un lado para mí como este equilibrio entre la importancia de saberse diversa y saberse diferente, ¿no? Pero también la importancia de saber que no somos tan diferentes, o sea, como ese equilibrio, ¿no? De que nos van a pasar cosas específicas, pero que por otro lado nos van a pasar las cosas que pasan todo el rato todas las cosas. y en ese sentido me parece como esencial rescatar esta idea de que las preocupaciones de la crianza siempre están presentes o durante el proceso de repro, ¿no? Que además son como procesos hiperconscientes, mucho más conscientes que otros porque no se queda otra. bueno, pues que siempre las dudas, los miedos, las culpas, ¿no? Van a estar ahí agarrando a nuestras inseguridades y a cada 100 le dan en donde se siente más vulnerable, ¿no? Entonces, me parece importante como no darle forma a esas preocupaciones de LGTBI y fobia interiorizada, ¿no? Es como que nos preocupen otras cosas también y no tanto serbolleras, que creo que es como lo menos peligroso que le podemos hacer a nuestra ciudad. Y bueno, pues con esto cierro y me quedo a la escucha del resto y de conversar. Pues muchas gracias Sua. No sé qué está preparando. Estoy preparando el vídeo de Irati. Sí, pero es que se me ha puesto en grandes. Vale, perdón, estamos aquí otra vez de vuelta. Vale, es que ricas con Sua. Ahora vamos a pasar a un vídeo que nos han hecho Sua e Irati para que Irati nos cuente un poquito qué es esto de vivir dentro dentro de una familia bollo. Sua nos ha hecho el favor de hacerle como una pequeña entrevista a Irati que nos han grabado en vídeo y que vamos a poner. Antes de ponerla os voy a presentar a Irati. Irati que está a punto de cumplir ocho años dice de sí de sí misma soy feminista me gustan las familias diversas las cosas graciosas jugar en la nieve y jugar con mis amigos y estar con mis dos madres y mi perra y os dejamos a Irati en vídeo Pues ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Irati? Yo soy Irati y vivo con una familia de dos madres y una perra mis dos madres son muy majas y mi perra también aunque salta y algunas veces muerde pero es muy maja Vale ¿Cómo le contarías a quienes nos vayan a escuchar o cuando alguien te pregunta quién es tu familia tú qué respondes? Yo respondería a que es muy especial para para mí es muy especial tengo un amigo que tengo un amigo que también tiene dos madres y también se siente especial y también se siente especial porque tener dos madres es como diferente a otro pero no es muy diferente porque hay millones de niños que tienen dos madres pero muy poquitos y me encantas tener dos madres ¿Y cuándo te diste cuenta de que tu familia era especial? Pues con tres o cuatro creo años ¿Y te acuerdas de qué pensaste en ese momento? Que me sí me sentí muy especial eso es lo único que sé de lo que pensé en ese momento no sé más ¿Y recuerdas si preguntaste algo o si mami y ama te contaron algo? No prácticamente no Y ahora te han contado cuando eras más mayor ¿Qué te han contado sobre tu familia? Que si me sentía muy especial y yo le dije que sí me dijeron que es muy para tener dos madres pero no muy raro y eso es lo que me dijeron Oye y en el cole cuando habláis de las familias ¿Tú sientes que también se habla de tu familia? Sí y además mucho ¿Sí? También se habla de la familia que también tiene dos madres ¿Y qué cosas se dicen? A ver no son muy bien ahora no me acuerdo ahora mismo no acuerdo pero seguro que me acuerdo que tener madres es muy 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 especial dos madres tener dos y que que les gustaría otras tener también dos madres o sea que tus amigas y tus amigos te dicen esas cosas de tu familia sí y tú cómo te sientes muy bien yo me siento feliz muy feliz y hay alguna vez que te hayan dicho algo que no te haya gustado que se hayan metido contigo con tu familia cuando estaba un poquito cuando estaba conmigo no sé qué no sé cuántos y ella como creía en dios me dijo pues si no crees en dios tus madres morirán y eso no me gustó nada pero después también la echo de menos porque se fue del colegio o sea que nos enfadamos los ratitos y alguien alguna vez te ha dicho que estaba mal tener dos madres no y si alguien te lo dijera cómo contestarías oye tú no sientes lo sientes por qué me estás diciendo eso cuando sabes que una cosa me va a enfadar por favor no me lo digas más suena suena es una respuesta muy contundente y a ti te parece importante que haya familias de diferentes tipos pues sí muy importante porque puede haber familias con un padre con una madre con dos madres o con un padre y una madre o también con un tío con los abuelos con las abuelas con el abuelo con la abuela con la mamá sí eso me resulta importante y oye Gatti tú qué les dirías a las parejas de chicas que estén pensando en tener hijos espero que le guste que le guste que es a su gustar con ellas que tengan una buena vida y que espero que sean felices qué bonito y qué le dirías a otras niñas que tienen dos madres que se están contentos con ellas y si me dicen yo diré que yo también tengo dos madres y si me dicen no algún día aprenderéis que es lo especial de tener dos madres qué bien y hay algo más que te gustaría contar o decir que no te haya preguntado y que te parezca importante sí que esto no es de esto pero es de una amiga mía que le pasó una cosa horrible aunque no tenga dos madres un día el día de 25 de marzo contra la violencia machista para los niños y mujeres y niñas pues que resulta que estaban andando por la calle y le tiraron y un señor desconocido vecino le tiró del pelo vaya y ella se asustó y le hicieron un año y yo dije estás bien en el cole claro porque se estaba bien y me dijo que era un poco el susto pero le asustó mucho y sí que estaba bien claro qué feo sí y eso es todo vale muy bien pues muchas gracias bueno pues hasta ahí el vídeo de la entrevista de Sua a Irati que queremos agradecerte tus dos intervenciones una la tuya y esa generosidad de contarnos cómo lo viviste y dos ese tiempo también que has invertido en hablar con Irati y en que Irati nos cuente un poco su experiencia pues desde los casi ocho años ahora vamos a pasar a Roig que bueno como él bien me ha dicho no le gustan las presentaciones y por eso me ha pedido que cuente así como sus dos datos por un lado que es escritor y por otro que escribe en redes sociales y aprovecha esa plataforma para hablar de cómo ha sido su experiencia siendo hijo de dos madres y hasta aquí ahora ya Roy tu espacio hola ¿se me escucha bien? ¿sí? genial pues muy buenas tardes a todos a todas y a todes me hace especial ilusión estar aquí la verdad que cuando era pequeño jamás pensé que de mayor se establecerían estos espacios para poder hablar de bueno de experiencias vitales que eran singulares o que son singulares y y bueno como bien decía Udane yo escribo en redes sociales y y bueno lo hago con un marcado carácter transformador de las palabras con marcado carácter activista en un momento dado he de decidir qué quiero hacer con el espacio que tengo que es una fortuna ¿no? tener un altavoz hoy en día pues evidentemente no hay nada más poderoso que la gente te quiera leer ¿no? es como guau o sea no te quieren ver no te quieren no te desean ¿no? te quieren leer o sea eso es poderosísimo y y bueno empiezo a a pensar que que me parece muy interesante de pronto usar ese espacio como un lugar en el que voy a hablar de bueno de lo que me atraviesa ¿no? de la historia que me atraviesa que es que yo soy hijo de pues de dos madres ahora cuento un poquito la historia ¿no? para contextualizarla cuál es mi experiencia de crianza en una familia pues no heterosexual mi madre es madre soltera en el año ochenta ¿no? con todo lo que eso conlleva o sea en mil novecientos ochenta siendo madre soltera de de mellizos encima y y yo tengo o sea el recuerdo que tengo primero es que mi madre tuvo una primera novia que era Piedi ¿no? hasta que yo tuve unos cinco años o así nosotros vivimos con con mi madre y con Piedi recuerdo a Piedi porque fue la novia ¿no? con la que yo ya tenía pues un poco más de conciencia familiar por decirlo de alguna manera supongo que al al muy de pequeñito pues mi madre igual también tuvo alguna otra pareja o lo que fuera y un día nos dijo nos vamos a pasar un fin de semana a casa de una amiga ¿no? una amiga que no era que no era Piedi y en este caso era Rosa pues nada nos fuimos a pasar el fin de semana mi hermana y yo y llevo viviendo con Rosa pues treinta y cinco años como cuarenta ¿no? o sea que el fin de semana se alargó durante treinta y cinco treinta y cinco años ¿no? mi madre biológica fallece cuando yo tengo trece años porque era portadora del VIH y mi hermana y yo nos quedamos con con Rosa ¿no? eso es algo que también cuento porque bueno es una historia también me parece bonita ¿no? y me parece que que bueno que también coloca esta realidad en un lugar bueno emocionante y y bueno la experiencia es curiosa porque recuerdo siempre como que mi hermana y yo asumíamos con total naturalidad que que mi madre tuviera una pareja porque de hecho las muestras de afecto entre ellas eran públicas ¿no? no solo por la calle o siempre siempre cuento esta anécdota ¿no? que Rosa siempre me cuenta que que como no podía tampoco demostrar mucho cariño a mi madre ¿no? por bueno por si de pronto pasaba allí algo ¿no? o empezaban a increparlas o lo que fuera porque bueno estamos hablando de de una época complicada siempre que le iba a dar un abrazo a mi madre la felicitaba ¿no? como si siempre fuera su cumpleaños le decía feliz cumpleaños ¿no? y entonces ya podía abrazarla como un poquito más de tiempo para que la gente no pensara mal o sea esas estrategias ¿no? que bueno lo cuento así pero es un poco terrorífico también ¿no? no puede demostrarlo pero la intimidad es verdad que siempre pues demostraron todo su enfado su su querer sus caricias sus besos ¿no? y todo delante de de mi hermana ¿no? y de mí y por eso lo vivimos con mucha como con mucha naturalidad recuerdo además que cuando nos fuimos a vivir con Rosa pues nosotros íbamos a la cama de mi madre y de Rosa por la mañana corriendo ¿no? y nos poníamos con ella pues toda la mañana ¿no? a jugar incluso pues cogíamos y intentábamos chupar la teta de Rosa ¿no? o sea como una cosa y teníamos ya cinco años ¿no? pero quiero decir que lo que se estableció ahí se establecía como un lugar como muy familiar siempre ¿no? sin ningún no hubo ningún tipo de como decía antes Súa ¿no? que además agradezco mucho escucharla porque me parece que es muy bonito ese acto de valentía de recorrer eso y no en este caso no hubo nunca ningún silencio de hecho nos dijeron también que mi madre se iba a morir nos dijeron que tenía un VIH ya cuando éramos un poquito mayores y era obvio que Rosa era la pareja de mi madre ¿qué pasa? que ojalá el mundo hubiera sido como mi casa ¿no? o sea en este sentido yo no estoy idealizando tampoco como decía antes Udane creo que era que bueno que la cosa es que tampoco se idealiza pues si es una familia ¿no? en la que hay pues días malos ¿no? días buenos hay broncas porque pues yo que sé por la lavadora ¿no? y ya es lo que no te habla y reconciliaciones y hay besos y hay de todo ¿no? lo que pasa es que es verdad que que yo no tuve sí que vivía en una burbuja ¿no? en una burbuja además porque yo me sentía un niño muy respetado muy libre muy querido yo jugaba con muñecas siempre lo cuento con Barbies ¿no? entonces yo pues a los reyes magos le pedía una muñeca me la traían ¿no? pues yo digo ah pues mira que magos que son los reyes ¿no? que tú pides algo y te lo traen y yo no tenía ninguna conciencia y en eso sí que sí que es un poco burbuja ¿no? no tenía ninguna conciencia de que hubiera nada malo en jugar con muñecas hasta que no empiezo a socializar ¿no? es ahí cuando se produce como una fractura entre lo que se producía en mi casa ¿no? a cuando yo empiezo como a bueno a tener que dar explicaciones sobre cosas que yo no sabía que había que dar explicaciones que llevo pues una Barbie al colegio y me insultan ¿no? o me increpan o me dicen que eso no está bien entonces yo tengo que hacer una reflexión ¿no? que va más allá o sea no solamente la muñeca ya eso se traslada ¿no? a mi familia es decir de pronto ¿no? hay ahí como una cosa que yo me doy cuenta ¿no? la pregunta que hacía antes de cuando te diste cuenta de que mi familia pues no era normal pues en el momento en el que vi que yo tampoco era un niño normal es decir que ¿no? que esa especie de de forma de entender el mundo ¿no? o de naturalidad fuera no estaba bien vista siempre cuento esto porque además a mi me gusta mucho remarcar y la gente se enfada un poco ¿no? porque este lema del love is love está muy bien ¿no? y creo que estratégicamente hablando pues igual a las disidencias nos ha venido muy bien como caballo de Troya un poco ¿no? para entrar en otros espacios que están bien ¿no? y que bueno todo el mundo entiende que el amor es amor ¿no? pero ahí bueno los deseos también se dejan a un lado yo siempre que escribo sobre mis madres digo que también se deseaban que las escuchábamos follar ¿no? escucha cuando éramos un poco mayores o no y quiero decir igual la gente se pone bueno pero qué horror no sé qué yo digo no pero es que si no hacemos explícitos también los deseos que eran dos mujeres que ¿no? a las que les gustaba follar realmente en el imaginario se queda esa cosa como que que son dos viudas ¿no? asexuales que se dedicaron a adoptar huérfanos ¿no? y es algo que además una parte de una parte como del relato así como vas de la derecha de bueno ese relato como bueno los trapos se la van en casa eso no le interesa a nadie le viene muy bien ¿no? y siempre intentan como de quitarle lo político a eso ¿no? como decir bueno que sí sí pero bueno son dos mujeres buenas ¿no? dos dos pobres viejitas ¿no? que que hacen magdalenas a niños huérfanos pues no no era eso era pues dos mujeres que se que deseaban que se deseaban y que de hecho yo lo viví en realidad en aquel momento ¿no? a posteriori he pensado que lo he vivido como con una especie de secreto pero no en el sentido negativo sino positivo era como que yo estaba en posesión de una verdad mayor ¿no? que la que tenían los demás y a mí eso en realidad me hacía más fuerte ¿no? porque yo escuchaba algunos comentarios en clase de niños de niñas de niñas y de pronto pues hablaban de cosas que no sabían porque yo sí que lo sabía ¿no? entonces en esta cosa pre-internet ¿no? en la que el primer acceso a la sexualidad pues era una revista pornográfica del tío ¿no? de mi vecina Luz María que tenía escondido por eso vivíamos en un pueblo pues el tío de Luz María tiene una revista porno escondida en el boro del cerdo no sé qué pues íbamos las mirábamos ¿no? y entonces pues los amigos decían mira mira lo que hacen las lesbianas ¿no? la tijera bueno estas cosas que se empiezan como a hablar ¿no? de las bolleras ¿no? como esa cosa pornográfica ¿no? y yo siempre cuando lo veía no decía nada pero decía ah no pero es que ahí faltan cosas falta el zumo de naranja falta ¿no? faltan las lecañas faltan los besitos faltan un montón de cosas entonces aunque yo en ese momento no dijera ¿no? en plan eso no lo hacen yo sí que sabía que ese relato era como estaba incompleto o sea lo sabía lo sabía porque lo vivía entonces yo decía ah vale pero no son las mismas lesbianas que mis madres ¿no? era como sí bueno esas de las revistas no son las mismas ¿no? entonces en ese sentido sí que lo viví siempre como algo como algo positivo en el sentido de que yo sabía más que los demás y eso cuando tienes una edad pues es un poder ¿no? también es como bueno saber un poquito un poquito más y y nada al final yo no no recuerdo haber sufrido así directamente ningún tipo de de confrontación por ese tema ¿no? es decir mis madres eran madres visibles ellas tuvieron que sufrir ¿no? durante muchos años para hacerlo ¿no? quiero decir porque no era una época sencilla pues iban al bar la insultaban bueno todas estas pues ellas tuvieron que hacer como un un trabajo como muy fuerte para que un poco después mi hermana y yo tuviéramos tuviéramos el camino como mucho más allanado en ese sentido ¿no? pero yo creo que ellas lo vivieron después con una especie de ¿sí? de activismo sin nombrarlo como un activismo ¿no? un activismo visible que hizo que que mi hermana y yo pues jamás nos sintiéramos avergonzados de una situación ¿no? yo me doy cuenta también en el sentido de que de pronto yo tengo que empezar a justificar por qué no tengo padre ¿no? esa es como el primer o sea el primer la primera ruptura ¿no? con la idea de la familia es el día del padre ese era como terrorífico cuando era pequeño simplemente porque cuando eres pequeño o pequeño pues tú no quieres ser la persona diferente porque todas las personas queremos sentirnos ¿no? queridas amadas y bueno y respetadas por quienes somos entonces el tema de que de pronto existiera un día en el que tú tenías que dar explicaciones ¿no? de por qué no tenías padre pues se hacía querer desear un padre ¿no? creo que esa es como la lógica perversa de este sistema de una familia tradicional que que se hace como deseable porque la gente lo vive como una ausencia ¿no? lo siente como una ausencia e intentan que tú lo vivas como una ausencia luego los programas estos de reencuentros ¿no? después de un montón de años de tengo una carta para ti ¿no? tu padre ¿no? después de 49 años que no has visto nunca ¿no? te lo vas a reencontrar y tal y a mí siempre me han hecho la pregunta de ¿no has tenido el interés de encontrar a tu padre? ¿no? o siempre la gente lo hace o sea como da por sentado que un padre tiene que existir ¿no? y si no existe existirá una ausencia y si hay una ausencia existirá un trauma ¿no? y yo digo no pues si es que es como es absurdo es como decir pues como he hecho de menos París ¿no? pero si no he estado nunca en París para mí esto era una proyección loca o sea igual que no tengo interés especial en conocer pues todas las personas con las que mi madre se acostó ¿no? pues se acostó con el panadero se acostó con Loli y con este señor ¿no? pues uno más ¿no? uno más que bueno puedes tener una curiosidad por temas físicos esto sí bueno puedes tener una nariz ¿no? pues esas cosas siempre te pueden producir un poco de curiosidad pero no esa no esa especie de ausencia ¿no? que está ahí que quieren como crearnos un trauma que para nada existe yo no he sentido un niño súper querido con más cariño del que he podido soportar ¿no? pero muy libre y muy querido y muy respetado y por supuesto que nadie hacía de padre y no hace falta ningún padre para ser feliz y si está pues estupendo y si no está pues estupendo también y eso lo quería decir yo esta pregunta de si considero que les peque que han sido criadas por familias vivoyos forman parte del colectivo pues me parece muy no me lo había planteado así la verdad que me parece algo como súper interesante ¿no? y creo que que abre también una bueno abre una ventana en lo que es el colectivo y lo que es la identidad muy bonita la pregunta es como sujetos ¿no? es bonito pensar que los sujetos son aquellas personas a las que también les atraviesen cosas ¿no? aunque luego pues como decía Subano sean sujetos activos de eso ¿no? y creo que ampliar ese marco y decir que que por supuesto forman parte porque porque están absolutamente atravesados por lo que supone ¿no? una experiencia fuera de la heteronorma ¿no? aunque luego sus deseos orientaciones ¿no? o identidades pues sean bueno pues sean heterosexuales ¿no? sean sí sean lo que sea pues por supuesto que yo sí que creo que forman parte y es muy bonito que formen parte ¿no? creo que que lo amplía amplía ese margen y me parece algo muy positivo y no sé cómo voy de tiempo me quedan cinco minutos que bien genial pues ya para ir acabando que luego no sé qué decir un montón de cosas y ahí se me queda pero pues algo que decir a las madres a mí es verdad que me escriben muchas pues sí muchas madres a veces como dando las gracias como con cierto alivio ¿no? porque existe como una preocupación un miedo a que les hijes sufran y es obvio ¿no? es decir la culpa ¿no? toda esta cosa que te atraviesa de joder ¿no? estoy colocando a mi hije ¿no? en un disparadero hacia un lugar de sufrimiento mayor ¿no? él lo tendrá más difícil ¿no? por esto quiero decir esos son dudas que pero que no solo atravesan a las madres vivoyos las atraviesan a todas ¿no? y con otras puede que con otras singularidades pero en el fondo es la misma yo según mi experiencia la pues el único consejo sería vivirlo sin tanta importancia pero a la vez dándole la importancia que tiene es decir yo creo que que si mi experiencia fue una experiencia que me dio además la fortuna de poder ser mucho más libre de no juzgar ¿no? porque al final yo le diría a todo el mundo que ponga a dos bolleras en tu vida porque a mí mis dos madres me ayudaron a entender que el mundo era mucho más amplio de lo que me querían contar ¿no? y cuando tú eso lo vives no solamente lo lo piensas ¿no? o lo lees sino que lo vives al final tu lugar en el mundo es un lugar en el que entiendes la diversidad ¿no? la comprendes la vives y por tanto no das por sentado a las personas no das por sentado quiénes son no das por sentado sus deseos no das por sentado que el relato único que te están contando es el verdadero y yo creo que con cariño y honestidad y sobre todo verbalizando lo que lo que sucede sin miedo ¿no? si esto es lo que hay y puede puede pasar yo creo que lo más bonito que a mí me han dado mis madres es la posibilidad de imaginar el mundo más amplio y ese poder ¿no? de imaginar requiere por un lado visibilidad y por otro palabra nombrar las cosas también porque si no tú te vas construyendo en tu cabeza pues un lugar también a veces complicado o distinto ¿no? que no que no le pones palabras pero si realmente le has puesto palabras ¿no? y Rosa ahora es mi madre ¿no? es mi segunda madre yo no la llamo mamá porque Rosa es una figura que no tiene nombre porque yo tuve a mi madre pero es mi madre ¿no? entonces al final a mí lo que me ha dado tener esa experiencia de vida ha sido saber que yo podía ser de hecho ahora soy quien soy y no he tenido nunca ningún conflicto con eso imagínate si eso es salud mental ¿no? para tu vida y eso muchas gracias muchas gracias Roy también por contarnos tu experiencia y vamos a terminar con un audio de de Coco que bueno nos ha mandado no vamos tenemos imagen es solamente un audio y Coco es una persona que tiene 15 años y nos va a contar bueno nos voy a contar yo mucho más porque lo cuenta perfectamente en el audio como ha sido pues su experiencia de tener dos madres y un padre gracias un segundo que estamos teniendo problemas difícil con a lo mejor os preguntáis quién hola a lo mejor os preguntáis quién soy y esas cosas mucha gente se pregunta por qué tengo tan interiorizada la diversidad sexual o de género mis adres son poliamorosos cuando sólo eran dos vivíamos al lado del congreso de diputados yo iba a mi colegio pijo en chamberín después llegó la otra mi nueva madre con la que experimenté el vivir en ocupas y bailar tecno con anarquistas blancos de 25 años lo de saber que estaban los tres juntos fue gradual pero lo tenía asumido muy rápidamente nunca me acuerdo del momento en el que me dijeron claramente que estaban juntos simplemente un día ella llegó a mi casa y nunca se fue gracias a dios entonces ya desde pequeña mis madres me empezaron a llevar a la manifestación del 8m con su bloque bollero y transfeminista yo yo llevo viviendo lo trans lo queer desde que tenía 10 años y la verdad es que se va acabando lo trans binario en mi vida nunca tuve que salir del armario más bien tenía que sacar del armario a mi familia constantemente explicar por qué cada vez que alguien decía a tu madre yo decía cuál de las dos explicar que mi hermano no era mi hermanastro aclarar que no mi padre no era el macho que se gozaba la vida con dos mujeres esa era más bien mi madre la maternidad siempre es una cosa complicada y yo ahora tenía dos he visto la relación de mis madres toda mi vida el bollodrama el cariño las peleas la diversión consejos de nunca acabar en un poliamor dramático como el suyo cada año tengo más en común con mi madre hablamos sobre ser zorrones bisexuales problemas emocionales y de rollos hay confianza una vez que has ido al ginecólogo con tu madre poliamorosa definitivamente cuesta dividir el afecto como no hay ceros en cualquier familia hasta en la más abierta he crecido viendo a mi madre dividir su tiempo entre sus dos parejas y sus dos hijos siempre lo he admirado pero desde el punto de vista de qué guay pero yo no me metía en eso ni loca ser no binaria es algo que adoro y que aún en mi familia fue un gran cambio cambié mi nombre y mis polonombres cambié su visión de mí pero bueno ahora por lo menos nuestra familia tiene otro tema para artículos aparte del poliamor el género fluido afecta también claro en el tema de maternidad a mi madre le gustó mucho olvidar el nombre que me había dado al nacer la idea que tenía de cómo me iba a ver pero finalmente y poco a poco tan solo fue otro tema del que les podía dar clases a la hora de la cena les hacía esquemas con cada género fuera de lo binario y cada sexualidad que les conocían mi hermano ahora tiene seis años y a veces me sorprende que no sea menos normativo me acuerdo de mi infancia rápidamente terminada donde me vestía de princesa solo llevaba el color rosa amaba blancanieves y me ponía boinas vintage le veo jugar con espadas ver seres de guerreros mágicos y rechazar a la sirenita pero al fin y al cabo mírame ahora a mí él ha nacido con y en una familia poliamorosa y con un hermano yo nací con dos padres y experimenté el cambio radical y me pregunto ¿seremos igual de disidentes? es mejor nacer en el cambio o ser sorprendida por él ¿sabéis? durante mis años de vida los que llevo me han hecho muchas preguntas sobre mi familia he tenido que explicar lo del triángulo amoroso el trío que se alargó la crisis de los 40 todo una cantidad incontable de veces pero tal vez la pregunta más difícil ha sido esta ¿cómo es ser hija de tus padres? ¿cómo es vuestra relación dentro de la crianza queer y fuera de lo normativo? ¿cómo resumir explicar algo así? mi respuesta siempre ha sido que es más o menos lo mismo que excepto que en vez de dos bocas evitándote cuando no pones el lavaplatos son tres pero la verdad es que lo que ha hecho es darme más experiencias que a cualquiera de mis amigos y mucho antes me ha enseñado sobre convivencia me ha llevado a conocer a personas completamente distintas y como va ese cliché conveniente a conocerme a mí sin ningún pudor o duda y así tomándome la libertad de ir de flipada por la vida dando lecciones más o menos y francamente pero sin pedir lo siento creyéndome que sé más de lo que sé bueno eso me llamo Coco Wiener mis pronombres son ella y ella tengo 15 años y tengo dos madres y un padre hola a lo mejor bueno darle las gracias también a Coco por contarnos su experiencia y su vivencia y hasta aquí el compartir de las cuatro personas invitadas y ahora damos paso tenemos unos 25 minutos para que cualquiera de las personas que estáis aquí con la cámara con el audio o a través del chat podáis hacer preguntas comentarios contarnos lo que os apetezca y poner en diálogo un poquito todo esto si os apetece compartir algo dejamos unos minutitos a ver si alguien se anima Martín ha levantado la mano es que yo eso no lo veo muy educadamente yo quería en primer lugar daros las gracias por organizar porque que difícil encontrar espacios así y como supongo que hablo por todas y todas que oxígeno y que gozada y cuantas cosas que resuenan y vibran y dices como yo como yo como yo y hay dos cosas que quería traer bueno las dos últimas me han parecido tan adorables y tan maravillosas y con Sue y con Roy aprovechando que están aquí esta cosa porque nosotras estamos en un proceso de de hacer todo esto de peñarnos con todo lo que supone y creíamos que teníamos desde la militancia y tal todo muy trabajado y hay dos cosas que me han flipado que son la primera el otro día me encuentro a mí misma pensando digo coño que no va a tener padre y yo qué opino sobre esto y que es algo que no que no que es de lo que hablaba de tu Roy pero también de lo que decía Sue de toda esta lesbofobia internalizada que te creías que ya te habías como que lavado que llevas joder que llevas 15 años tomándola y pico y pala y de repente como un canguele y unas ideas pero super fachas y rancias que me encuentro en mi propia cabeza que digo pero bueno o sea parece que estoy escuchando la cope qué horror y y no sé quería traer eso por si os ha pasado también a más y luego también esta cosa yo tengo una novia finlandesa que es muy total es así muy vikinga y entonces salimos de una de estas de la clínica esa que también ojo a estos procesos ahí hay mucho que hablar y me dice joder pues ahora ya que sí soy lesbiana y yo bueno cariño llevas 12 años pero pero me parece como muy total este como otro nivel de salida del armario y que sabéis las que salís del armario todo el rato igual que yo pues a mí me gusta mucho esta conversación porque están las del curro las de las fronteras las de o sea las distintas salidas del armario las más tácticas y estratégicas las las impulsadas las obligatorias las sorpresivas hay un montón de tipos de formas de salir del armario algunas más terapéuticas otras menos hay otras violentas directamente pero esta cosa de o sea que me dice Hanna de coño ahora soy lesbiana hablando yo otro nivel otro escalón también dije qué cosa tan curiosa y cuánto aprenderemos cuánto veremos ahí que yo por aquí en las cámaras veo gente que probablemente tenga algo que contarnos al respecto pero que también digo wow otra siguiente pantalla del juego madre mía esto no se acaba nunca ni nada solo que bueno me he enrollado bien pero y muchas gracias a las técnicas que sois lo máximo y a las y a las demás por por presentar con tanta generosidad y tanta honestidad porque wow ha sido muy bonito muchas gracias gracias a ti Nat por entrarle y romper el hielo también que no suele ser fácil Roy Shua que estáis aquí os apetece comentar algo de lo que estaba diciendo Nat algo que añadir sí claro bueno me ha encantado lo que has dicho Nat porque en el fondo yo sí que que pienso que evidentemente por por mucho que sepamos intelectualmente las cosas ¿no? que estemos colocados colocadas y colocadas en un lugar concreto luego nos atraviesa pues toda esta movida ¿no? tan gorda que de pronto nos asalta en un callejón ¿no? y que nos vemos reproduciendo pensamientos que decimos pero claro yo creo que es ese ese miedo ¿no? como completamente instaurado a que ¿no? a que de pronto vaya a existir una falta de algo ¿no? yo creo que que es como es como es que nos lo han metido como nos han metido tan 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 en la cabeza que que un niño sin padre ¿no? es alguien infeliz o alguien que que va a tener una carencia ¿no? es una carencia de hecho mi hermana fue a terapia y y le pusieron le pusieron una silla ¿no? estas sillas que ponen en plan bueno ponen una silla ¿no? y tú vas a hablar a tu padre ¿no? y yo bueno que no tenía ningún tipo de formación ¿no? en feminista o LGTBIQ ni nada porque digo mi hermana no tenía ningún problema ya te digo yo ¿no? con eso tendrá los suyos pero el de claro entonces es como esa cosa de que realmente ha existido una especie de vacío insondable en mi vida ¿no? que que tiene que ser rellenado de alguna manera y y ya ya te digo yo desde mi experiencia propia nunca de hecho he conocido a a la persona que a quien hay que llamarlo padre pues tampoco lo sé pero sí pues la persona que que se acostó con mi madre y con su novia en su momento porque yo soy hijo de un crío en una verbena eso también me gusta contarlo porque a veces me escriben en plan bueno pero tendrás un padre pero alguien habrá ¿no? como ¿dónde está ahí? ¿dónde está el padre? y digo sí sí un chico muy jovencito en una verbena de pueblo en un verano con con mi madre y su novia ¿no? y mi madre se quedó embarazada y al final sí sí lo he visto o sea lo vi porque es del mismo pueblo y tal y mi tía nos lo presentó y ya está y pues ya está pues dijo hola pues soy Alfonso y ya está sí pues bien aquí estoy para que necesito y yo sí bueno pero pues probablemente llamaré antes a mis amigos y ya está si si es que no hay ningún problema y no hay ningún el otro día me pidió amistad en Facebook y lo acepté pero es que quiero decir que que no hay te puedo decir que es como si como si viene alguien el camarero del bar y te dice soy tu padre ¿no? como yo no lo vivo con ese relato ¿no? de hay una carta para ti ¿no? y por fin ¿no? conozco a esa persona pues bueno desde ahí y creo que es muy guay vivirlo desde ahí pero también es muy complicado no entrar en otro ¿no? en el otro relato en el relato de que si de pronto te pasa algo en la vida te sale mal pues empiezas igual a proyectar cosas diciendo claro si yo hubiera tenido un padre ¿no? y empiezas a idealizarlo ¿no? claro igual de pronto te crees que si hubieras tenido un padre pues hubiera sido súper feliz pero ¿cuántas familias hay con padres y son y son absolutamente familias desestructuradas ¿no? que a mí lo que me da rabia es que se se hable de familias no tradicionales como familias que son ¿no? bueno esta gente no va a poder criar porque tal y luego hay familias heterosexuales que tampoco deberían poder criar ¿no? si lo tenemos así eso vale bueno si yo un poco en la línea ¿no? yo no he tenido mucha relación con mi padre pero nunca lo he vivido como como una carencia o como una ausencia más allá de que el día del padre no sabía bien a qué regalarme la manualidad del cole pero tampoco lo recuerdo como algo muy o sea que me parecía más raro decir ¿esto se regalara esta otra o no? me miraba fatal si se lo quería regalar a ella entonces ese era como mi mayor conflicto ¿no? y creo que esto a mí por ejemplo me protege como madre de caer en pensar que dificultades que pueda tener su hijo tengan que ver con eso ¿no? porque no es que esté en su cabeza nada es que yo me lo encuentro cuando voy a la pediatra y me pregunta por el padre delante de él ¿no? delante de mi hijo cuando o sea como que son situaciones ¿no? y creo que estoy la con esta parte de salir del armario como madre bollo ¿no? madre de intención de momento en este proceso de tener un poco como que bueno que justificar o que defender ¿no? pues eso si quieren hablar de no sé si tienen algún tipo de necesidad de conocimiento pues de la genética de la criatura pues que no sepan decir donante ¿no? en todo caso si es que viene muy muy al caso porque ya me dirás para que lo necesita la pediatra cuando vas a que te diga el mundo ¿no? pero es algo que te vas encontrando entonces claro pues es fácil caer en estos fantasmas ¿no? porque como dice Roy bueno caer en cualquier terapeuta que va a buscarle siempre la explicación a lo más fácil ¿no? y no convertirnos en esta también que esto que yo decía de intentar no 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 darle las culpas de las dudas y de las dificultades que tengamos a que somos los madres porque igual eso pues es que no es tan relacionado pero es como lo primero que puede faltar sí ahí también a mí me venía como bueno de compañeras de gente del entorno ¿no? pues que esa ausencia muchas veces también nos puede pasar sí que la trasladamos ¿no? desde las adultas que decidimos hacer otro tipo de familias que rompan con esta o de la familia tradicional ¿no? y ponemos ya esa ausencia sobre la criatura pero también aunque a veces no la pongamos pues lo que decías tú Sua ¿no? de de toda la gente que se encarga de ir repitiéndolo una y otra y otra vez ¿no? y es muy fácil al final que aunque no lo tuvieses de antes pues lo que decíamos antes ¿no? que esas cosas externas acaben haciendo eco dentro y ya como por lo que sea vayas a terapia a trabajarte cualquier otro aspecto de tu vida y se ocurra salga este tema y te pongas en la silla como decía Roy ¿no? que sí que pasa y y se repite habitualmente bueno pues yo creo que a veces es más esa cosa desde desde fuera la que llega impone esa ausencia al final te la acabas creyendo ¿no? igual que lo que contabais antes de que al final muchas veces no es que tú te des cuenta de que tu familia es diferente sino que es esa socialización la que se encarga de dejar claras cuáles son esas normas ¿no? para que tú desde chiqui te enteres de que tu familia no cumple con con los parámetros que debería para ser encajada ¿no? no sé si bueno es que no he visto manos que se hayan levantado entonces voy a aprovechar si podéis comentar igual que habéis dicho en esa parte en la que te ibas encontrando en la vida con esta gente que te decía lo que tendría que haber sido tu familia que no era si también nos habéis encontrado con esas otras figuras fuera de la familia aliades que os hayan ayudado a dar a recolocar ¿no? y poder politizar bien toda esa toda esa vivencia o a poder dar respuesta también al entorno que lo criticaba o bueno si haya sucedido algo por poner en positivo también parte de la socialización y del exterior si ha habido esas historias o no vale yo sí claro yo sobre todo lo decía antes o no esa cosa como de que mis madres al tener muchas otras amigas ¿no? pues que también eran bolleras o bisexuales ¿no? y estar siempre por casa pues la alegría la fiesta pues dormirte en un banco ¿no? mientras tus madres están pues pasándoselo bien y toda esa esa cosa con el tiempo yo recuerdo mucho sobre todo la la alegría ¿no? esa alegría y disfrute ¿no? y luego esa especie de pues sí de personas aliadas han sido sin duda los libros ¿no? leer leer feminismo es lo que a mí me ha ayudado a unir los puntos de mi experiencia personal sin duda ha sido como poder volver al pasado ¿no? e ir uniendo puntos para darle un sentido a la experiencia y y politizarla o sea eso es para mí vamos por eso yo ha sido pues todo ese pensamiento que estaba ahí ¿no? y que realmente hasta que no das con él pues tampoco encuentras un un lugar ¿no? o un o por lo menos en mi caso ¿no? no encuentras ese espacio en el que en el que ves que que todo forma parte de una estructura ¿no? eso para mí ha sido un alivio ¿no? yo por ejemplo lo hablo mucho con el tema también de de las masculinidades ¿no? y de cómo yo al no cumplir con una idea de la masculinidad pues pensaba que que el problema estaba en mi forma de ser hombre y gracias a a leer ¿no? se suena un poco tal pero sí gracias a leer pues me di cuenta que el problema no lo tenía yo igual que con mi familia no tradicional gracias a bueno a escuchar a leer y a y a estos espacios también es decir es que si no al final no esos han sido los verdaderos aliados y gente que que también había ¿no? profundizado tenía inquietud o incluso sin tener una inquietud especial por lo menos tenía un un respeto muchas veces ¿no? yo he valorado también la la naturalidad con la que se ha vivido mi mi familia ¿no? en mis amistades llegaba a casa ¿no? pues teníamos 15 años y decía este es el cuarto de ¿no? de Rosa y de mi madre no había que tampoco había que hacer muchas cuentas ¿no? había una cama de matrimonio pues ya que hicieran sus conjeturas y es verdad que que bueno me parece además hasta bonito una de mis mejores amigas me ha dicho siempre gracias a conocerte a ti yo no conocía ¿no? esta realidad yo no conocía ¿no? esta no me hubiera igual topado ¿no? con nadie así o con y lo tuve que asumir ¿no? y no ni asumir pero probablemente si en alguna conversación luego hubiera escuchado algún tipo de desprecio ¿no? hacia las bolleras ella tendría a su amigo Roy con dos madres y y diría ah vale igual que yo veía las revistas pornográficas y decía ah no no es así ella vería a mi familia y diría ah vale tampoco tampoco es así del todo ¿no? sí bueno yo estaba pensando como que antes decía ¿no? yo creo que he vivido como más extrañeza o con más dificultad otras formas no normativas de mi familia y de mi vida que el hecho de 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 vivir con con dos mujeres ¿no? con de estar criada con dos mujeres creo que pensaba ahora así un poco sobre la marcha hay un par de factores por un lado es como como decía Roy toda esa familia eléctrica que ha estado alrededor estructurando y sucediendo no solo las amigas y bolleras feministas sino también gente yo he crecido en un pueblo muy chiquito pues alguna gente del pueblo o del pueblo o de gente que iba allí a vacacionar ¿no? que han formado como que han formado una tribu y pues otras peques ¿no? que estaban ahí para las que era totalmente normal que de hecho creo que pusieron palabras antes que yo a veces ¿no? porque siempre se cuenta una anécdota de 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 diciendo uy pues con lo que es mi ama pues suba con dos amas madre mía pobrecita ¿no? como es un triste familiar o sea que igual desde fuera aunque yo no me estuviera como enterando que se estaba viendo así también ¿no? con lo cual bueno pues hay cosas que aunque no se nombren pues están y existen desde ahí ¿no? como bueno pues todo ese entorno luego cuando yo ya fui más adolescente y entré más en eso mismo y pues todas esas amigas de mi madre igual las cosas que no hablaba en casa sí las hablaba ¿no? y también bueno esa cosa de ser adolescente y sentirte parte aceptada del grupo adulto que que vives como como bueno como ese apoyo ¿no? y y bueno pues ya luego ya más en la carrera yo diría que en mi momento así como de salir al armario más grande porque en el instituto lo sabían un par de personas pero yo era algo ni siquiera lo recuerdo con vergüenza lo recuerdo con pereza como que le voy a contar yo a esa gente nada de mi vida y como decía Roy no tienen ni idea qué necesidad tengo yo de escuchar más o sea que no lo recuerdo desde la vergüenza sino desde sí hombre pues que te vean un libro ¿sabes? pero no voy a ser yo quien me haga este curro emocional de sostener nada que se le ponga a decir a esta y luego pues desde igual más en la carrera que yo me he ido a vivir a Madrid y ahí fue como que ya llegas con eso por delante y nunca he tenido una respuesta negativa vale pues tenemos tiempo para una última pregunta y cerrar para ajustarnos un poquito al tiempo no sé si hay alguien que tenga muchas ganas de lanzar la última pregunta ahí dices lo digo no digo lo digo no lo digo no lo digo pues ahora es el momento bueno mientras si alguien está ahí con el debate de si decirla o no os comento que la semana que viene tenemos otro encuentro en el que bueno el tema a tratar va a ser pues las preguntas feministas queer que tenemos para una reorganización de la reproducción y de los cuidados y que vamos a contar con Carmen Romero Bachiller y Sara Lafuente Funes y que lo moderará June Fernández que junto a Sua Mary y yo y ahí Yenona y alguna compañera que está por ahí somos parte de del colectivo de maternidades Boyo que hemos nos hemos estado juntando desde el 2020 hicimos las jornadas del año pasado están estas quienes no estuvisteis el año pasado os digo también que están colgadas en la página web de Histeria Colectivo A que lo podéis ver y también que hay un fanzine muy chulo que hicimos que también está colgado con un audiocuento y bueno hay una serie de cosillas por ahí que quien quiera que lo viste y y nada después de este momento merchandising de lo que la web si no hay nada más lo dejamos aquí daros mil gracias Shua Roy por estar aquí hoy a Irati y a Coco por animarse a mandarnos sus experiencias y ha sido muy guay ver también o sea como una misma realidad que es salirse de las familias heteronormativas puede ser también vivida de maneras tan diferentes y como nos atraviesa desde pues bueno junto con otras muchas cosas de maneras diversas así que muchas muchas gracias